hola bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a mostrar cómo realicé la puntada que tengo en esta manzana vamos a aplicar esta puntada ahora en este jitomate usaremos tres tonos de hilo cristal empezaré a trabajar con el tono verde hebra sencilla y haré hiladas en forma vertical en toda la figura vamos a realizar la base de red dejaré un pequeño espacio entre cada hilada el último espacio entre 4,000 metros que fueron y así de esta manera hasta rellenar por completo toda nuestra figura ahora vamos a realizar las hiladas en forma horizontal seguimos trabajando con el mismo tono hebra sencilla dejo un pequeño espacio entre cada hilada así hasta que rellenemos por completo toda la figura a continuación haremos nuestras hiladas en forma diagonal en este sentido vamos a levantar las hiladas que están en vertical pisaremos horizontales levantó verticales así hasta que llegue al extremo y vamos a regresar de la misma manera vamos a pisar horizontales y levantaremos verticales y vamos a ver Hacer algo al lado. Hacer algo al lado. Hacer algo al lado. Y así vamos a rellenar toda nuestra figura. En el siguiente paso vamos a trabajar con un segundo tono, hebra sencilla y haremos un petatillo. Nuestras hiladas quedarán ahora en forma horizontal. Pisaremos tres hiladas verticales, uno, dos, tres, levantaremos tres, pisaremos tres y levantaremos tres. Así hasta llegar al extremo. Piso tres, uno, dos, tres, levanto tres, piso tres y levanto tres. Fijo. Salgo al lado en el mismo espacio. Regresamos por el mismo lugar, levantando y pisando las mismas hiladas. Ya que tengo este par, salgo en el siguiente espacio. Puede ser arriba o abajo. Y ahora avanzaremos una posición. Si aquí entré en este espacio, ahora entraré acá. Como seguimos con el mismo petatillo pisando tres hiladas. Aquí por ejemplo, esta nos tocaba levantar, se alcanza a ver un poco de esta hilada. Esta levantamos. Pisamos tres, uno, dos, tres, levanto tres, piso tres, levanto tres. Y ya estamos avanzando una posición. Piso tres, levanto tres. Así hasta llegar al extremo. Salgo al lado en el mismo espacio. Y regresamos por el mismo lugar. En el siguiente par, volvemos a avanzar otro espacio. Ahora entraré aquí, pisaré esta hilada, uno, dos, tres. Levanto esta. Piso tres, levanto tres. Piso tres, uno, dos, tres. Levanto tres, piso tres y levanto tres. Piso tres, piso tres. Piso tres, piso tres. Piso tres, piso tres. Piso tres, piso tres. Piso tres. Piso tres, piso tres. Piso tres, piso tres. Piso tres, piso tres. en el siguiente para ahora nos tocaría pisar esta hilada 1 2 3 y ésta la levantó y ya estamos avanzando también una posición y así vamos a rellenar toda nuestra figura en esta dirección se verá como una escalera ahora vamos a trabajar en la parte superior de nuestra figura y ahora entraremos en un cuadro antes si aquí yo entré en este cuadro que sería este espacio ahora voy a entrar aquí vamos a levantar tres hiladas piso 3 levantó 3 piso 3 1 2 3 levantó 3 y así será nuestro petatillo pisar y levantar tres hiladas 1 2 3 levantó saludado en el mismo espacio y regresaré por el mismo lugar y ayer los 2 piso 4 2 Salgo en el siguiente espacio. Y entro otro cuadro anterior aquí, levanto tres, piso tres, levanto tres. Salgo. 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 en el siguiente paso vamos a realizar estas pequeñas puntadas con un tercer tono voy a salir en cualquiera de los espacios aquí abajo levantaré estas hiladas del tono rojo y saldría aquí en este espacio donde hay dos cuadros aquí piso una hilada que está en horizontal y entró aquí donde está el segundo cuadro y ahora voy a salir hasta acá arriba en el mismo espacio en forma vertical y saldría aquí así piso esta hilada que está en horizontal entro aquí y salgo de nuevo hasta acá arriba dentro aquí y salgo hasta el siguiente espacio donde hay dos cuadros y fijo ya que tengo una línea puedo salir a la derecha o izquierda dejaré dos espacios uno dos y salgo en el tercero y regresaré de la misma forma voy a buscar estos dos cuadritos paso por abajo del resto de las hiladas tanto verdes como rojas así piso esta hilada que está en horizontal y entró aquí y saldría hasta el siguiente espacio donde hay dos cuadritos así entro aquí y vuelvo a salir hasta el siguiente espacio y salgo hasta acá abajo ya que tengo otra hilada me salto dos espacios uno dos y salgo en el tercer espacio aquí y haremos otra hilada exactamente igual pasando encima de estos cuadros así ahora me salto hasta este espacio donde hay dos cuadros del tono verde y salgo ahí entro aquí y subo y salgo hasta este espacio buscando estos dos cuadritos del tono verde y fijamos aquí No, no, no. No, no, no. Y nos vemos en el siguiente video.